El tema de la ley, no creemos que las leyes realmente solucionen el problema de hídrico que se está dando a nivel de América Latina. De hecho, el tribunal es una prueba de que las leyes no están funcionando, porque si funcionaran, el Tribunal Latinoamericano del Agua no tendría razón de existir. Y definitivamente lo que hemos visto es que cada vez hay más problemas entre lo que son los sistemas de producción, los diversos sistemas de producción, minería, monocultivos, urbanizaciones hidroeléctricas, que están causando graves impactos en los ecosistemas hídricos, afectando las presentes y futuras generaciones. Entonces, digamos, lo que hay que analizar, ya no solamente, por supuesto que una regulación es importante, pero también hay que analizar la lógica del aparato estatal. Por ejemplo, no se hace nada con tener una ley de aguas si no se puede implementar, en el sentido de que, en realidad, en muchos países de América Latina, los que gobiernan son los grupos de poder económico. Y, de alguna forma, esto ha llevado a que estamos viviendo una privatización del agua, digamoslo así, solapada. ¿Por qué le digo esto? Porque, en realidad, en algunos países, un 90 o un 80% de la población consume agua embotellada. Agua que es producida por Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola y estas grandes internacionales o grandes compañías nacionales, que definitivamente están lucrando con la explotación de los acuíferos, pero que no, digamos, no pagan a los gobiernos lo que deberían pagar en cuanto a las ganancias que tienen. Y de ahí es que creo que una ley debería estar muy relacionada con nociones de, por ejemplo, los ministerios de Hacienda, para saber, digamos, porque lo que he escuchado acá en Guatemala es que pretenden cobrar servicios ambientales, para poder cobrar, digamos, pero para poder cobrar bien hay que ver que pague más el que más gana. Y esto es una cuestión que va a ser difícil porque, como le decía, los grupos de poder son fuertes y están, de alguna manera, manejando los hilos.